¡Vale, bro! ¡Me partió! Me manda un teclado, ¿sabes? Ha venido desde 40 kilómetros para allá Un teclado Así... Bueno... ¿Cómo? Es la peor firma del mundo Venga, me manda un teclado brutal, ¿eh? La puedes encontrar en las bombellas de todas Vale ¿Quién faltaba? Falta el pepardo ¡Que tampoco es, chaval! ¡Que eres un chaval! Nos hemos metido en otra cara ¿Cómo se llama esto? Calador, creo, que es como todo súper cristalino Ya lo veis, y veis que hay al fondo unas escaleras Y aquí hay otras, para cuando saltas Que son saltos de unos 5, 6, 7 metros Cuando saltas, pues, tienes unas escaleras para subir Cosa que está muy guay, creo que se llama calador Por si queréis ir, así que bueno, haremos esto y volveremos Para casa, para la noche, que hoy vamos de fiesta, porque nos apetece ya Y eso, que vamos para allá, es dejar algunos planos de saltos Y algunas fotos ¡Dale! ¡Sí! ¡Pero se ve, se ve muy pequeño! Don Neil, que ha perdido una croc ¿Cómo se la cagaba croc arriba? He chutao y mis... ¿Pero dónde está? ¡He chutao! Ahí, tiene que estar, no sé Bueno, bueno, bueno Ponle, ayúdale, ayúdale ¡Buah! ¡Qué joder! ¡El mono de Neil, eh! ¡El mono de Neil, eh! ¡El mono de Neil, eh! ¿Pero dónde está, tío? Abajo Arriba ¿Porque tú lo has visto? Se ha quedado en la cima, creo ¡Ah! ¡Puta! Hostia, como me he pinchado, tú Yo creo que está por el suelo, eh No la veo, tío Es que ni de coña, además, eh Está en la copa ¡Ah! ¡Está en la copa! ¡Aguanto, eh! Escúchame, esto es lo más random que he visto en la vida, o sea Es una puta croc que tiene agujeros, ¿sabes? Que sí, que se queda pillado en los sitios Y entra sola ¡Vamooos! Las salvaciones de la croc ¡Sí! ¡Vamooos! Hostia ¡Vamooos! Tiene que ser 5 de profundidad, ¿no? Sí, sí, sí Tiene el fondo, eh A ver si no pesa mucho, tío ¡Hay patos aquí, tú! ¡Patos! ¡Ay, yo! ¡Echa la Anil! ¡A la toma por el culo! La presentación gráfica de Jovetti con su Instagram ¡Bro, que has tirado de la cuerda! Se lo he tirado del... ¡No me lo... ¡Bro! ¡No me amarran la cuerda! ¡No la has agarrado! ¡Qué patilla de aquí! Vale ¡Hay patos, eh! ¡No la has agarrado! Vale, pues hemos venido a pasar el día en barco Atacaré muchísimas tomas bajo el agua ¡No son mías, pasa! Estamos haciendo aros bajo el agua Que quedan unos manos guapísimos Así que lo dejaré por aquí Y bueno, hoy pues será todo el día eso Todo el día agua Todo el día bucear y cosas así, ¿vale? Todo el día bajo el agua, ¿eh? ¡Uh! ¡Maricón! ¡Coño abajo! Las campas de Jorge son increíbles, ¿eh? Si quieres me tiro, culo Si quieres me tiro, ¿eh? Si quieres me tiro, eh, mira No puede que caiga, mira ¡Va! ¡No, no, no, no! ¡Va! 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 ¿Salta? ¿Eh? ¿Salta? ¿Eh? ¿Salta? ¿Me avisas? ¿Eh? ¿Eh? ¡Eso es ahí! ¡Ah! ¡Uno! 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 ¡Hola chicos! Ya estoy en el avión Me llamo y volvemos de Mallorca Ha sido un viaje bastante guapo La verdad Espero que os haya gustado Tengo dos viajes más pensados para este verano Dos otros viajes Así que seguramente Iré con estos Hacer surf Y a otro sitio más que especial Y lo veréis en los vídeos Bueno, siguen por aquí Haciendo al mono Tienes que estar atentos Tienes que estar haciendo bromas Me ha tocado ir solo Pero bueno, adelanto Y eso Espero que os haya gustado el vídeo Y me piro ¡Chao! Hola Soy el cámara Jeje ¿Empiezo ya o no? Sí coño, de gorda Hola chicos Ya estamos de casa No Ya estamos de casa ¿Qué has hecho? ¿Cuál es esto? Eh... ¿Haces la intro o voy a estar todo el día de cámara? Hola chicos Ya estamos de vuelta por casa Nos vamos a tatuar Bueno, nos acabamos de rapar Porque ha venido el pelador El pelador de patatas El pelador de patatas El pelador de patatas ha venido O sea, ha venido a tatuar patatas Pues eso Me voy a contar aquí una cosa bastante grande Tenemos el cuarto de llover en stream Ya que... No sé, le apetece streamear al chaval Y quiere streamear mi sufrimiento Así que vamos a streamear Os enseño a todos Cómo se lo doy Nos vamos un pinto ¡Uy! Buah, lamentable Buah, en primera persona, eh Buah Buah ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes tú? Es tontísimo, tío Nos pegamos a la que? Vale Bueno, os enseño a cómo está esto Aquí tenemos al Mester Kaka Aquí tenemos a Marky No es eso Es esto Dino al chat tuyo Hola, estoy en directo yo, es verdad Si, esto es trin Hola chat Hola chat Nos vamos a tatuar, vamos ya Madre mía Vale ¡Vum! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Es viernes el tatuaje ¿Cómo va? ¿Cómo te sientes Alberto? Yo bien, a gusto Para los que no sepáis El tatuador es amigo nuestro, vamos a dejar su lista Por la descripción y tal, y es Dios literalmente Si sois de Madrid y queréis tatuajes ya sabéis Vale pues, ya estaríamos con el tatuaje Ha quedado algo muy heavy El tatuador, ahí Haz así, haz así Ahí está en Instagram, pero bueno ha quedado súper guapo Tengo pensado usar unos vídeos con una ruleta De tatuajes, vale, una ruleta que va a rodar Obviamente, porque es una puta ruleta Y nos va a tener que tatuar cosas aleatorias Así que dadle unos 25.000 likes Para que eso pase, porque lo voy a hacer prácticamente Y ya os voy a ir pasando el resultado de esto Si hago así, puedo meter una historia de Instagram Y si hago así puedo meter otra foto aquí, ¿sabes? Muy bueno Te pardillo No me apetece Ojo Matalo Matalo Pepe No Toma No 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 No